Dos pelados universidad Diego Mini listos a estudiar Ciencias de la parándula Momento de cursar Tenés que adivinar Quién es el famoso, mascota y familiar Si no para mañana tenés que investigar Yeah! Yeah! Y ahí tenemos el póster de la Vivas que dice Cátedra de Miller, simposio Hacerse lugar a las patadas Acierto o error El oso Arturo Si, yo creo que fue acierto Porque le fue tan bien a lo cagó a patadas Como se ve a trompis en un momento Es impresionante esa patada voladora Que está metiendo en la cabeza Yo creo que esa patada Al hombre que está dentro del muñeco Le dolió Lo pudo haber dejado inconsciente Para mí después, tras mamarilla se habló Tipo, pará, escuchame hermano Está bien que tengo goma esponja Mierda El cuello mirá No puedo moverlo la concha de tu madre Y trompis diciendo Y ahora estoy diciéndole Hacete abajo Trompis ¿Qué me llamas trompis, boludo? Soy la persona Dale, trompis Bueno, tenemos ahí Un puesto de choripán Uy, se puso Sí ¿Y quién está atendiendo? No, nadie Es patas Ah, es patas Está bien Mirá patas, eh Bueno Y está Tevito hoy no está Tevo me parece, ¿no? No, está adentro, está operando ya, haciendo lo suyo Bueno Alumno Sí Tiene que hablar de una persona que tiene nombre, apellido No Yo voy a hablar del oso Arturo, profe No voy a hablar del hombre Voy a hablar del oso Arturo Le voy a mostrar algunas cosas del oso Arturo ¿Sabe cómo se llama el hombre que está ahí adentro? No, no lo busqué Ardaves Ardaves Ahí está Igual yo ya había probado Esto es para Esto es un máster que estoy haciendo Es verdad Es verdad Buah Eh, bueno Le quiero contar un poco cierta historia de él Digamos, Apogeo Caída Bien Y, eh, Bernardo de Empija, termino Apogeo Caída y Bernardo de Empija Profe Usted sabrá Así que bueno, vamos a ver En el momento más álgido Él sacó dos placas Vamos a escuchar una Porque está la clásica Pero está esta Antes del Mundial Y escucha este tema Porque va Empieza a hablar de los jugadores Ah A ver Raro lo que está haciendo Es raro como juega La hace picar La juega supuestamente larga Pero le cae a Yala Que está cerca Al lado Saca a Burgos para Yala La toca para Chamot Sí Dice el oso Arturo Dice Ardaves Sí Algo de Verón Escuché recién Es voz de oso Arturo El oso Arturo nunca habló No, solo canta No me lo imaginaba así El rap que sueña la hinchada Todo bajo la órbita de patitas Sí, claro Claro Ahora la brujita Corre por el campo rival Ah La pila Estrada La recibe Y al cholo se lata Juega atrás y juega atrás Simeone lo empuja Pero antes de caer De taco Senada Orteguita Que se lata a los pies ¿Qué es eso? Orteguita ¿Qué hace? Yo quiero que alguien Dibuje la jugada Por Dios Porque Verón toca para atrás Para Estrada Cuando debería ser al revés Se me hace que toca para atrás Es raro que esté adelante No, toca para atrás Sí, toca para atrás Y él se la lateraliza Hacia Simeone Que toca de taco a Orteguita Casi cayéndose Sí A ver Terminan en gol esto El mismo vecino con el argentino Y ya se enfrenta Orteguita Con un gran defensor Le tira un jaño y grandote Ni ve por donde pase ¡Gole! Le pula lleva Está a la raya Y tira al centro atrás Le pega al Bati El arquero A la ordena va a buscar ¡Oh! ¡Gol de Bati! ¡Qué golazo! Centro de Orteguita Gol de Bati ¡Golazo! ¡Qué golazo! No le tocó el rival No le tocó el rival A Batistuta Bueno Bien alumno La verdad que Obviamente yo sabía de esto Pero usted lo traba No, ya sé Que usted sabía Esto era el 2013 En el 2014 Está el gran quilombo legal de él Que es cuando No me termine de quedar claro Que es lo que lo dispara Pero él se va En el 2014 Se termina yendo a Miami Y ahí es donde empieza el lío Al punto que se buscó Hasta casi Un reemplazante Claro que fue Mire Monchito No, Monchito no lo tenía Pero Monchito no pegó nada En la gente Mirá que yo Observaba esto No, no pegó para nada No pegó para nada Pero bueno Arturo ¿Nosotros estamos hablando de Arturo? Sí Sí, sí, sí Ase Arturo Ase Arturo Uy, cómo lo sacudió a Monchito Arturo Lo sacudió Claro Pero entonces ya estaban probando a Monchito Ya estaban probando a Monchito Y este quilombo legal Hace que Marce Busque un salvoconducto Que es el siguiente Bernardo No, este Este Ah El aplauso para presentar a El Ojo Arturo Durante un tiempo En el 2014 El Ojo Arturo Se llamó El Ojo Arturo Ah, porque no tenía No tenía los derechos ¿Y quién era? ¿El mismo personaje o no? Es exactamente el mismo personaje Ah, pero no está Bardabes ahí adentro Ahí no está Bardabes Exactamente Y Bardabes esto le jode Porque él está en Miami Ah ¿Y qué hace? Hace esto Hace esto Ah, se va A lo legal Fotos exclusivas del Ojo Arturo En Miami Ah, como dice Ah, y un Facio para Tinelli Y para el Chato Prada Ah, pero qué onda Pongan la guita, viejo Igual por más que a Facio Ya está, te cagaron, ¿no? Eh, sí Lindo Depto pegó en Miami, ¿no? Con vista ahí al mar Aparentemente le va muy bien Sí Y el intento del Ojo Arturo Arturo venía con esto también Profe, mire Ah Encima Arturo Sí Venía con tres personajes más Que no pegaron Hico el Caballo Draco la Dragona Y Pupo el Perro Los espero El lunes Goncas Ah, vayan a chorar a Telefe Uh Están recalientes ¿Pero a quién esperás? ¿A esos tres? Sí Bueno, él puede repartir lindo ahí también Él puede dar de lo lindo Sí, sí, sí Así que bueno Por eso se fue Por este gran quilombo legal Eh, hoy en día está ya No parecería que va a volver Pero, eh Yo quiero el mejor momento de su carrera Que es Profe Con Mingo Lavalle Él empija No, no, él empija ¡Dájenle los calzones, Marcelo! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡No, no! ¿Vió, profe? ¿Pero se ve algo o no? No, no se ve No, no Porque se tapa bien él, eh Primero tiene una buzarda que le tapa un poco Lo protege la cámara, ¿no? Sí, 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 lo cuidan Sí, pero usted prometió algo que no Ahí está Ahí está Qué bien Marce Cómo la vio toda ahí Ay, bien Marce siempre Profe Bueno, la verdad que le tengo que dar un 10 ¿Ah, sí? Y no solo 10, sino que usted apruebe este máster Sí Entonces, desde ahora usted puede decir ¿Puedo dar clase de Arturo en otras universidades? Yo soy especialista en Arturo Sí Y tiene este diploma, ¿no, Tome? Quiero tirar el gorro para arriba Pero necesitaría una apertura o algo Y está ¿Está? No, está la anterior La de... Ah, la que La que mandaron hoy, ¿está? No, bueno, la tenemos que armar No es que tenemos todo ahí No, no, tranquilo, tranquilo Profesor Te están puteando fuerte detrás, eh Profesor Y con razón Bueno, me toca a mí Ahí está Hombre, alumno Bien Me siento fuerte Como que mañana no voy a tener que traer nada Yo tengo miedo que tenga que traer más de uno A ver, tirame Tíreme, perdón Ah, bueno, ah Bueno, a ver, vamos a ver primero El primero Para mí es realmente muy importante Es un honor ¿Quién es este? Ser seleccionado entre tanta gente ¿Quién es este? Tantos emprendedores Lo reconozco Tiene muchísimos emprendedores, afortunadamente Está muy bien parentado con Telefe Peluquero, eh No, 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 no Él trabaja en Telefe Ah, sí, sí, sí Y es algo de alguien Algo muy importante de alguien Muy importante ¿Un director o algo por ahí? Sí, pero Está bien Pero por lo que lo conocemos nosotros es porque Escoltore no es Él es muy cercano a alguien que está casi todos los días acá en este programa Ven, es una sola palabra Padrino Padrino Ah, de Marley Es el marido de... Padrino de Mirko De Mirko, sí ¿Quién es? Y es el marido de la chica que trabajaba en 360, todo por haber Se llama... Ay, no lo tengo Ay, ¿Coco? No Ay, póngame Coco Fernández Coco Fernández No, no iba a llegar nunca Ay, Coco Fernández ¿Me va a tener que hablar de Coco Fernández? Sí Yo creo que me hable de otro en realidad Porque creo que no va a saber A ver Así que bueno, no sé Igual me interesa Coco Fernández para estudiar los fondos Bueno, vamos a ver la siguiente, por favor A ver Esta es la hija de... Sí Sí ¿Uma? No, ¿Uma? No, pero está por ahí ¿Hija de quién? ¿Hija de quién? Hija de Gastón Pols y Agustina Cherry Ahí está, nombre parecido Uma Uma U Uga Agregale una letra antes Uga Mu Muma Mu Mumi Muna 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 Ay, bueno Sí, yo sé que era Muna Sí Ahí está Que la tiene re clara en todo La tiene re clara en todo lo que hace Sí, sí, sí Es una bestia Sí Bueno La tenía La tenía, la tenía, se la doy ¿Me puede decir el nombre de esta persona, por favor? Usted quiere que estudie esto Ay, lo fui de nada ¿Quién es este chico? No, no tengo ni idea ¿Quién es este chico? Puedo decir mil cosas Este joven Que es el movilero de Implacables Es el movilero de Implacables Pero que ha estado en muchísimos lugares Estuvo en Movete Sí, estuvo en muchos lugares Sí Y siempre le llevo una flor a Mirta Y no tengo el nombre Voy a estudiar Ah, bueno Yo mañana quiero que me hable mucho de Diego Bubet Por favor Diego Bubet ¿Está bien? Ah, bueno Acepto este desafío Coco Fernández me la llevo previa Sí, Coco Fernández no importa Creo que la voy a dar en noviembre Pate el alumno La pateó Está bien Bueno, ahora sí Hemos hablado de Machito Ponce De Loso Arturo Es momento de ir al presente Pero apertura, yo si no no arranco Sí, sí, nos anclamos en el más estricto presente Dale Bueno, vamos a ir con... Ya estoy cubriendo la marcha de Maradona Eso, coyuntura, por favor Coyuntura Coyuntura Es que ayer Alguien En medio de esta malaria En donde no entregan un mango en ningún lado Gana 500 mil pesos No Está bien, lo pasás a dólar, no es nada No, bueno, no, está bien Pero hoy viste que te entrega un televisor como mucho Un aire acondicionado En este caso, 500 mil pesos se lo ganan en lo de Guido Por lo que vi, a mí me dio la sensación de que Si bien Guido les festeja El locutor no tanto Es como que no les vino bien que gane tanta plata Claro Me parece que peligra bienvenidos a bordo Porque se llevan un premio imposible A lo mejor peligra ese sponsor El sponsor dijo, no tenía que ganar ¿Cómo le dan esta plata? Claro, se le cae ese sponsor No sé qué pasó Pero la señora sí, emocionadísima, fíjate Mayor Mayor Lo que pasa es que estoy viendo ahí ¿Ves? Qué emoción Tenía que elegir mayor o menor Sí, mayor de 96 Mayor de 96 eligió Sí, y estuvo viva Porque dice, a mí me van a querer cagar Bien la señora Qué emoción No, 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 no Que lloramos hoy Va, lloraste Ah, vos no estás llorando aquí Generalmente cuando hace una de esas boludeces del perro De más, hacen ¡Eh! Hay acondicionado Y acá, uy, se ganó 500 mil pesos A mí me parece que Esta señora va a tener problemas en cobrar esa guita ¿El locutor estaba mirando alrededor y decía ¿Esto está bien o no? El locutor hablaba como si él tiene que poner la plata Pero bueno Y mira si tiene que poner la plata el locutor Bueno, pero si Suar no tiene 500 mil pesos Bueno, a lo mejor los tiene pero no se los quiere dar esa señora No se los quiere dar, es verdad A esa señora Sí, sí, sí Como tampoco se los quiso dar a sus empleados de polca No se los va a dar esa señora Se los va a dar una desconocida Sí, estamos hablando de Suar Cómo garpa cuando alguien llora, ¿eh? Y, sí Me imagino en la cabeza de la señora Imaginando una y mil cosas Y después cuando se dé cuenta de lo que puede comprar Si bien es una guita Sí Se le va a caer un poquito Para mí dice Uy, vamos a comprar la casita Y después dice Uy, no Uy, el auto No No, por eso Por eso Y después, en realidad un poquito antes No quiero mentir No mientas Con esto no mientas No, no voy a mentir Porque está en el medio Tito Esperanza Y un juego de equilibrio Viste que Guido tiene uno y mil juegos Juego distinto Y la gastó Esperanza Perdón ¿El solo o es uno que estaban todos sobre unos tacos de madera? No, es distinto Está bien Esto es el solo que juega representando a alguien por teléfono Ah, ahí está Y si gana le da el premio Claro Bien Mirá, mirá la que hizo Tito ¿Esperanza? Sí ¿Preparado, listo? Ya A ver, vamos Tiene que quedar la pelota en el centro verde Al menos cinco segundos Vamos, Tito Vamos, mira que bien ¿Tiene un agujero ahí? Mirá que bien en manejar el equilibrio Cinco segundos en el... No, no hay agujero ¿El punto verde no tiene un agujero? No es agujero No Es imposible Es imposible Salvo Sentir que se detuvo Que participe Tito Esperanza Sí Mirá Mirá, por lenta ¡Ay, Tito! ¡Ay, Tito! ¿Sabes qué me parece que hay una pequeña muesca igual? Mínima, eh Mínima Ah, como que... Sí, es verdad Ah, tenés razón Dale, Tito Ahí, ahí, Tito Estás en la zona ¡Ay, Tito! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno! ¡Dale, Tito! Hacelo por tu gente Falta re poco, ¿no? ¿Cuánto le falta? Eh... ¿Es un minuto? Sí, un minuto No me diga que perdió ¡Dale, Titín! ¡No me diga que perdió! ¡Dale, Titín! ¡Dos! Mirá ¡Tres! Faltaba nada, eh ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Serry ganó, 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 ganó! La sangre fría de este animal Impresionante Ese ganó más fuerte que el anterior ganó Sí, porque era menopla Pero... Yo digo, ¿no? Si esto, como decimos En unas cuantas oportunidades Si se convierte en una disciplina deportiva Sí Tenemos acá al Messi De eso De la esperanza Porque ya se va a llamar como él Ah, ahí está Jugemos a la esperanza Claro Claro, claro Muy lindo todo lo que está pasando en la televisión argentina Y en la televisión de afuera también pasan cosas Por ejemplo, ESPN Colombia Está bien, es televisión, te lo cubro No, no está bien, pero me llama la atención ¿Cómo llegaste a eso? Llego por esto, mirá Que vamos a tocar el día de hoy en ESPN Radio Aparte de otros Como por ejemplo Lo que ha ocurrido hoy en la Liga de Campeones Con la eliminación de la vequia señora de la Juve Cuando todo el mundo... Ay, ay, ay Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Me reventé, me reventé Tranquilo, tranquilo Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Pero qué pausa Qué pausa, no entendés nada vos ¿Qué te hacés? Acaba de ser viral Tenés que filmar todo eso ¿Quién se cae? Poné de nuevo No, se le cae en la cabeza a un periodista colombiano Pero la violencia con la que cae Ese panel que es pesadísimo Va detrás, tiene mil luces, ¿no? Fijate ¡No! Desapareció Me río porque está re vivo Me río porque no es de acá Pudo haber muerto, ¿no? Es que la cabeza se le da contra el escritorio, me parece Sí Mirá si le pasa eso en TIC a Farinela Que Dios no quiera O que, bueno, puede pasar Sería lindo No, bueno No tiene, no tiene ese escenografía Farinela Nunca estuvo en ese escenografía No, no, tiene un cartón pintado A tronco le puede llegar a caer A tronco Bueno, dale, a tronco, como quieras Minutos más tarde O en realidad, media hora más tarde Dio su palabra por Twitter ¿Quién? El periodista al cual le cayó Ah, bien Eso, y dijo lo siguiente, mira Bueno, buenas noches Un saludo especial Soy Carlos Ordús Con respecto al incidente Que sucedió esta noche Al arranque de nuestro programa Está impecable En radio Quiero decirles que estoy bien Ya me revisaron No pasó absolutamente nada Aparte del susto Mucha tranquilidad Les agradezco la solidaridad A todos los mensajes Y quiero decirles que, mira Estoy bien Muchas gracias a todos Un saludo especial Yo le veo la nariz así Ordús está bien No, igual le cayó Yo le veo la nape acá Yo creo que ahí de ESPN Le dijeron, mira ¿Vos querés seguir laburando acá? De verdad, tiene la nariz hinchada Sí, se hizo mierda Sí Le dijeron, no diga que tiene la nariz rota Pero la tengo La tengo así No, no te pasa nada Te quedás en la calle Aparte no te pagamos más Mirá que tenemos unos abogados De puta madre Y ahí Ordás tuvo que salir Filma Tomá, filma ya Claro, tomá Pero no, pero Filma yo Me duele la nariz Hay tanda Pero no hay tanda Entonces sigamos Ustedes están para seguir Yo estoy para seguir Chiche Helblum Hace rato que viene jugando Con esta historia de ser vegano No sé si lo habíamos puesto acá Chiche No, no lo había Que cada vez come menos carne Lo hice en serio Sí Entonces hoy estaba viendo una nota Que hizo en una pizzería Bien Porque sí, ¿no? Con un maestro pizzero Y entonces en ese momento Tira otra vez esta cosa del veganismo En donde él no va a fondo, fijate Está bien Dale, te la mando ahora ¿Qué querés? Con tomate cherry Mirá, tengo con tomate cherry amarillo Albaja Acá mientras sea vegana Puede mandar cualquier cosa Nosotros lo que no aceptamos Es nada que tenga animales Y pero no podés aceptar la muzarela entonces Sí, la muzarela sí Pero si tiene leche Estamos permitidos Con los veganos Lacto, obo, vegetariano El 5% de anti-veganismo de Chiche militante Yo tengo el 95% de vegano A ver, hacer una pizza muy fácil Igual ya después dijo Lacto, obo, vegetariano O sea, se corrió del vegano Dice que el queso no lo puedo entregar A veces llega a la casa y se come un asado Seguro Está en esta Sí, es para la gilada Me parece Pero de última No está mal No, pero por más que diga los gritos Que dijo la periodista Que eso sí Que sonó, que sonó Chiche Y a esta edad Chiche Helblum con la cabeza que tiene No lo veo cambiando Siendo él tan cuadrado Para mí es un ser en constante evolución Sí Sí Cambiando de pensamiento todo el tiempo Todo el tiempo Sí, ayornándose Cuestionando sus decisiones anteriores Todo el tiempo Todo el tiempo Viste Tenía otro escudito acá Ah, a ver el escudo de Chiche Es rarísimo esa onda De capitán de barco siempre No sé ¿Qué queremos? Es rara Pero tampoco me suena como No me hace ruido ¿No te da muy barat? Sí Mirá, no te lo enfoques Mostrámelo, por favor Ahora viene Chiche Ahora viene Chiche Le metemos un congelazo Por favor Y vamos derecho Mirá Diego Gagona Cómo la mató toda ¿No parecía Chiche nunca? Al final, ¿no? Chichito Ahí está Sácame, sácame Ah, ¿qué dice ahí? Es que es otra Pasión Rip Ay, qué cosa ¿De qué es? Es de Masacre, ¿no? De la banda de Wallace No, es de Wallace Ah, no, dice Pasión Es de Wallace Es de Wallace Pasión ¿Qué te pusiste, Helblum? Es payaso Pasión por el veganismo Bueno Ahí lo tenés Esa cara la tiene siempre Eh, es momento Siempre lo tenemos para el final Pero hoy saltó Y cuando salta No, claro Tiene que estar Son tus zapatillas Son tus plantas Tu terraza Son tus fotos Con famosas Es Daniel Gómez Rinaldi Yo creo que Él sigue saltando un poco empujado por nosotros No me quiero anotar Sí Los porotos Pero él sabe todo lo que estamos haciendo Yo no quiero decir nada Pero leí en algún lugar que se estaba por retirar de esto Hasta que nosotros empezamos a meter Y ahora no me puedo retirar En este momento No, y acá es Err Rinaldi Realmente Lo que pasa es que él se quería retirar arriba No quiere que empezamos a ver saltos en los cuales a lo mejor se lo ve peor Pero todavía está perfecto, está impecable Para mí es inmejorable Acá la técnica es increíble Imitando el seis del estudio Manos al ombligo Los pies, mirá No se ve No, este es el salto perfecto No se ve el otro pie No se ve la pierna derecha Es lo que buscan los jurados, ¿no? Cuando evalúan esto Y yo creo que ahí está suspendido Hace tres segundos que está así En el aire Y le dice, dale, sacá Claro, desde el aire dice Ahora bien Para mí tiene la capacidad de volar Técnicamente vuela Sí, claro que sí Exactamente Y para mí es Manos, cara y piernas Esos son los tres puntos fundamentales Y en este caso son los tres un diez Y estamos muy cerca de tener la estatua de Rinaldi acá Está cerquísimo Cuando te acuerdas de Pal Hacemos una fiesta No es tan difícil Tenemos que ir a una canción y para después Te voy a prometer y proponer La respuesta de Gonzalo Heredia Con respecto a ese tuit Que se armó un quilombito, ¿no? Sí ¿El colegio se enteró? Yo creo que sí Los Chivitos Mirko Y cómo sigue esta historia del chupete De dejar el chupete Pavone Y te acordás la anécdota de Gatoray, de Bilardo? Sí Tira una nueva Viste que siempre que te tiran una nueva ¿Él estaba? Él estaba en el banco de suplentes Ah, muy bien Sí, sí El mono de Capanga Con Fantino Y una story de Cubero Impresionante Eso es para cerrar Fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Sí Dejá de ventilar todo Porque nosotros tenemos que volver al colegio Claro Sí O bueno Fijate lo que puso Heredia Mirá Dice El 80% de lo que escribo acá son boludeces El otro 20% de boludeces Las digo fuera de acá Esa está buena Ni catarsis ni nada de esa mierda Ahí estás haciendo catarsis No solemnicen Twitter Por lo menos déjennos esto Sí, está todo bien Está bueno el tweet Está bueno Porque igual para mí Estuvo bien que en ningún momento los arroba al colegio Era una puteadita al aire Tampoco fue que lo... No, obvio Tim Gonzalo Heredia Sí Ahora Poniendo la lupa Hiciste catarsis Estabas caliente con el colegio Y con los mandalas Sí, pero no esperabas que 25 profesoras Te reputieran por Twitter como te pasó O que 5 portales pedorros Pusieron Pusieran noticia En el primer plano, ¿no? Sí Pero bueno Finalmente sucedió A ver Y pone otro tweet Que este Este es de hace dos días Y este es de hoy Y dice No voy a tuitear nada No voy a tuitear nada No voy a tuitear nada Y yo creo que volvió otra vez La chica del colegio O tuvo que pintar mandalas ¿No? Claro Esto Es eso Pero bueno Ahí lo tenés Heredia A la 1.38pm Sí, pasó otra vez por delante De la compu De la compu Y la vio a la hija haciendo cualquier porquería O le llega simplemente la factura La plata, ¿viste? Mal usado La plata tirada Sí Enerva Es lo que más se enerva Porque vos decís Esto realmente me costó Está bien, pero es el combo Es plata y mandala No es solamente mucha plata Pero el mandala no se mancha Quedó manchadísimo el mandala Sí, hay baja en el mandala El índice mandala está poco solicitado Bueno, y tenemos Ah, pará Esto tiene apertura Y ahora sí vamos a lo importante Dale En el día de ayer Silvín Escudero Con tres puntos Claro Ganó con tres No daba crédito a lo que había Pero es cierto En un momento dijo No lo vas a poder creer Refiriéndose a unas pastillas de cloro Hay cosas para él Igual, ¿cómo se llama el chico que hace esto? David David, me parece que también lo pone No lo vas a poder creer Que me llevo esta fecha con tres puntos Con tres puntos Exactamente No alcanza para ganar la semana Viene flojito, ¿no? Salvo Listorti Que está siempre firme Sí Este año, ¿viste? Que los famosos ¿Sabes lo que he notado? Mucho menos canjes En serio Ah, y a lo mejor el canje viene más barato también Sí Es menos, es más barato Yo acá tendría que levantar Sí Un cajón de verduras y frutas ¿Y qué pasó? De no sé quién Yo no voy a decir nada No, no, no sé Pero bueno, viene en baja la historia, ¿no? Y Nacho Guano, por ejemplo ¿Se puede posicionar con este simple chivo? Sí Mirá Un finísimo Guano En cuanto a su figura dice La ayuda enorme y la contención constante, gracias Y ahí chivea la clínica Cormillot Que está ahí a tres cuadras de mi casa Sí Y Cormillot como diciendo Mirá lo que cree Esto lo hice yo Este cuerpito es mío Claro Y Nacho está posando como una vedette Sí Le falta para ved Le faltaría sacarse esa sadillette Está muy Diego Miller en el look Sí, está Diego Miller Sí, pelado con Adilets Creo que esa es la duda Pelado cómodo Exactamente Pero No, yo no le puedo dar nada Por esto es muy poco No es que no le puedo dar nada Pero es muy poco Es un tres Él cree que alcanza con mostrar la figura Pero es poco, es tres Está bien Es que alcanza a lo mejor con mostrar la figura Pero en un video Claro Un video Y hablando un poquito más De lo que hizo Cormillot, ¿no? Pero bueno Es que bueno que esté Adro No que te agarra cualquiera No Ir a Cormillot y que te agarre Adro es bueno Yo no le fío nada a Adro para mí Es un chantún Está loco Está loco Estás enfermo Vos estás enfermo Pero no pagó nada Y eso es lo bueno Sí, tres puntos Tres Silvia Zuller Quizás ¿Te acordás que Silvia Zuller Siempre agradece Esas cosas que le mandan Esos guisos Seguramente de la misma roticería Y con la misma bandejita Ahora desde esa roticería Que tanto imaginamos en nuestras cabezas ¿La vamos a conocer? La vamos a conocer Muy glamoroso todo Mira ¡Uf! ¡Hola! 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 ¡Hola, ser maníaco! ¡Hola! ¡Ese soy yo! En el teléfono de Vicky De mi amiga de Cuarzo Café Riobamba 65 Sigan esta cuenta Porque hay muchos sorteos, chicos ¿Muchos sorteos? ¿Acaso ya la prestó de ellos? ¡Miren qué lindas las paredes De rayas ¡Qué sorteo! Hasta el televisor Ya está cerradito ¡Mirá la cortina cerrada! ¡Claro, cierran para ella! Ahora se muestro Cerrame todo ¿Ven? De vueltas y vueltas Como al pachino Que le cierran todo ¡Vueltas y vueltas! ¡Acércate! ¡Acá están mis uñas! ¡Acá está Vicky! ¡Hola, Vicky! Un poco dispersa, ¿no? ¡Miren a Vicky! ¡Hola! ¡Chin, chin, Vicky! ¡Ah, boví! ¡Ah, boví! ¡Ah, boví! ¡Ahí está! ¡Es re su del maníaco! Día de pizza Los miércoles En Cuarzo Café Río Abama 65 Ponele la censura, Manuel Pizas y cervezas No quiso Así que No quiere nada Yo estoy acá ¿Saben? Esos días estoy acá Así que pueden venir Tranquilamente Y me pueden ver ¿Cómo? Los autógrafos salen 100 pesos Y las fotos también Te ríos Es verdad Es recontra, es verdad Sí 100 manguitos Bueno, es poco, ¿no? Qué bien lookada que estaba Para ir a la roticería Sí Y El hecho de mostrarla por adentro Me da algo distinto Sí Yo no puedo ponerle menos que 6 Yo le pongo un 7 Porque encima giró Giro Hizo un giro Uñas Uñas La vimos a Vicky comiendo ahí Sí Habló de la promo de pizzas Vicky yo imaginé que era distinta Porque Digo, ¿quién le da el canje? No tiene pinta de inconsciente No Y es su hermanía Que evidentemente Consumió beso seco Y todo eso Y claro Qué chisito Jacobito, qué chisito Y dice, bueno Vos me diste beso seco Toma, agarra un cucharón Y le da las lentejas Esto es por todo lo que me diste Bueno, quizás gane la jornada Salvo que Minca Biciconte La supere con esto Una de estas cosas hermosas Que son para la casa Decoración Miren este grill Con la base de madera Bueno Es espectacular Estos cositos así Espectacular es el gol de Maradona Estos frascos están buenísimos Porque no se tumenicen las galletitas Bueno, esta yerba Esta alfombra divina Divina Qué raro todo, ¿no? Este local es un súper bazar Y estos cajones Sí Ahí termina Sí, ellos lo cortan así No En las stories Ahora Quiero hablar del bazar esto No sé qué es Sí Venden frascos Que le ponen etiquetas Ese frasco se No, ese frasco es espectacular Es distinto Tiene cierre total No, no me gustó nada No me gustó nada 4,50 Por eso quizás Zuller con esto Gane la semana Porque como te decía Están dando tan poco Tenemos cosas de nuestros seguidores Y nuestras seguidoras Lo que sea, ¿no? Me he conseguido una changa Y estoy limpiando los baños del shopping Eso decía Espiné Espiné Cueguito del equilibrio Y la pelotita verde Así se llamaba Ah, pasó esto entonces Y sí, fue medallista Sí, sí, sí Oso Arturo El hincha patitas Y... Ah, patas Patitas Patas Ahí está Ah, la viste Peladora Novatos Yo ya tengo Ese demo La pandemia Maqueta, Machito, Ponce Y Rosso Está bueno Es una rata, Rosso ¿Cómo lo conseguiste? Nos cagaste, Alfredo Estamos para bebear ¿Te parece? Dale El peque Bebé Subrogado La verdad que quería seguir de cerca Esta historia de Marley Que tiene una técnica única Que es cómo sacarle el chupete A un niño A Mirko Sí Hasta ayer vimos que Se lo mandó a Papá Noel Se lo manda a Papá Noel Y Papá Noel Le manda un regalo Para que deje el chupete Ese era el gancho Claro ¿No? Raro para mí No es tan sano Pero bueno Es el famoso premio ¿No? A mí me lo han hecho con un perro ¿Ah, sí? Me sacaron un perro Que hacía quilombo En un departamento Y me dieron el Western Bar Pero no es una vida Eso que te dieron Pero bueno Te cambiaron una vida Por algo electrónico Y vos lo aceptaste Obvio Ese perro no me daba nada El Western Bar Pero bueno Fijate cómo siguió Cuál es el regalo Listo Preparados Ahí se arrancaste Vamos Listo Preparados Ya Va a los pedos Es impresionante La rapidez que tiene Es Escaléctric Igual me parece Que es un Escaléctric Que no requiere Ningún tipo Ah, ahí se juega Descarrila Y es de Karts Sí ¿Quién es quién ahí? Mirko es el amarillo Mirá Mirko Mirko no descarrila nunca Igual para mí Es Escaléctric Ya la semana que viene Estaba juntando tierra Porque no te da ninguna variante Es chiquitito Y lo que escribe Marley Dice Jugando carreras Con el regalo Que le manda Santa Claus Mirko por dejar el chupete Pero Santa Claus No manda en cualquier momento Del año regalos Le trastocó la historia Le formó la historia Dice Un drama que nos duró meses Con convencimiento Ah, bueno La lucha Está bien Estaba desesperado La luchó de otras maneras ¿Viste? Estaba desesperado Hasta que en un momento dice Yo le hago un regalo Porque esto es con guita O sea, el pibete Se mueve con guita Desde que nació Así que hago esto Y aparte Le costaba a Mirko Dejar el chupete Imagino yo Porque al no succionar Nunca una teta Porque él no tuvo madre Creo, ¿no? Me atrevo a decir Que es por ahí Me atrevo Me atrevo a decir todo Pero bueno Marley De última Da amor Sí Lo logró Logró lo que quería Exactamente De Mirko a Pavone Linkeamelos Los número uno Nah, nah, nah Linkeemelo bien Ahí está El tanque Mirko El tanque Pavone Ahí está El tanque Mirko Ponele Estaba en este Pero me llama Jugador 23 Siempre lo pispeo Porque es el de Souto Sí, que está El turco García Sí Ahí está En realidad Buscaba el turco Y me encuentro con Pavone Hablando de aquella anécdota De Gattorey Y tirando algo distinto Mirá ¿Tenía Gattorey O tenía Champagne? No, no Tenía Gattorey Tenía Gattorey No, es más Iba a ser Champagne ¿Pero? Y no quiso No, no Y el Tata Bro Que el ayudante De Carlos Tenía que estar en todo Sí Cuando lo iba a entrar Le dice Mirá, Carlos Que no se puede Claro Puede haber lío Lo oí vos el Tata Claro Entonces ahí la destapan Que en realidad No lo vimos Nosotros Después nos enteramos Porque cuando empezó A armar no sabíamos nada Que en la charla dijo Ustedes jueguen Que yo algo voy a hacer Ustedes jueguen Tranqui Estoy muy corta Nos comimos tres También íbamos tres a cero Perdiendo el primer tiempo Menos más Después se habló de Gattorey Veníamos a perder con Independiente Tres a uno Veníamos Claro Bueno Lo logró Logró Distrajo Sí, sí, sí Una tarea de distracción tremenda Yo creo que parte de esa derrota Es porque Bilardo Se puso a volvidar Con el Gattorey Vos si tenés a tu técnico Que saca una mesita Con champán Los jugadores miraban Para que le dieran indicaciones Y le estaba tratando De abrir la botella No, ya se lo habían llevado De la cancha, creo, ¿no? A Bilardo Creo que no pudo estar No sé No sé si me hacen en el entretiempo La verdad que no sé Cómo es eso No, al principio Porque él decía Bueno, estoy de fiesta Ah, entonces claro Entonces se morfó a un tres Por eso Pero él En su momento Cuando la viene a buscar Esa señora Sí Le dice a la señora Tengo año de fútbol Esto es Gattorey Año de cancha Dice, ¿no? Año de cancha Y en realidad Iba a entrar con alcohol Digo, por esta No es verdad Se lo dice el Tata Se lo dice el Tata a Brown Que Dios lo tenga la gloria Por dos cosas El gol a los alemanes Sí Y por esto ahora, ¿no? Me parece que esto es lo mejor Que hizo en su carrera Esto es lo mejor Y también Sí Ay, sí Ah, el Tata Brown Espectacular Bueno Vamos a ir con Fantino Que tenía en el living Sentado al mono de Capanga Sí Y obviamente veo la noticia Digo, algo tira Hay un momento tío ¿Quién es fanático de Quilmes? Bueno, bien Porque justamente se refiere a Quilmes Habla de Quilmes, más que nada Sí, porque Fantino, viste Que te lleva la conversación para ahí, ¿no? Sí Vos que sos de barrio Vos que caminás como yo Que pesco peces ahí en Cañada del Corral Y no sé qué Sí Y tiró una el mono La vamos a analizar Pueda Porque vos sos Quilmes, Quilmes, loco Vos sos de Quilmes No tengo el mal del sauce ¿Qué es el mal del sauce? El mal del sauce es Que vivir en la ribera Y que si una vez dormís una siesta Abajo de un sauce En el río Te agarra el síndrome del mal del sauce Que es una enfermedad Que no tiene cura Pero tampoco la necesitamos Así que no le busquen remedio Mirá qué locura Mirá qué locura Mirá qué locura Dejá de decir qué locura Qué locura Estuvo bien el mono Sí Analizando a fondo la situación Se enamora con poco Porque Sauce Sauce encontrás en cualquier lado Sí Dormir abajo de un sauce es lo mejor Abajo de un árbol está bueno Pero es incómodo igual Sí Prefiero tener el mal del colchón Sí, es verdad De una cama Prefiero disfrutar el sauce tranquilamente Porque abajo del sauce las raíces te joden Seguro cae algo de arriba Necesitas traer tantas cosas Para matizar eso Tipo algo de almohada Que ya no estás con el sauce Sí Y bueno Eso determinó que se quede en Quilmes Habría que hacer la experiencia De dormir abajo del sauce en Quilmes Y ahí empezamos a hablar Es zona de sauces pero grosos El sauce grosso está en Quilmes Debe haber algo Con el sauce que crece en la tierra quilmeña ¿No? Pero bueno Eso contó el mono Y había que ponerlo Está bien, muchas gracias Sí Esto lo voy a usar para cerrar Pero como pasó el tema de Maradona Vamos a cerrar con la marcha del Dio Que acaba de terminar hace poco ¿Cómo estás? ¿Qué viste? Bueno, después voy a contar Ahora vamos Dale Pará Iba a cerrar con esto porque Me huele la cabeza ¿Y no querés pasar lo de Maradona Y después esto para cerrar? No Si es tan fuerte Si es tan tan Vamos con esto porque por ahí nos come minutos Ajá, bueno Hoy Cubero postea esto No es un chivo nada Es un story Sí Y pone Hoy salió gorrita Sí ¿No querés para cerrar esto que está muy fuerte? No Por eso querés Sí Y pone Porque si es un chivo No, no Tiene que tener la marca Claro Y obviamente está con gorrita Porque sale gorrita Y avisa que hoy sale gorrita Algo le recopó Para mí dijo Este es un look nuevo Que voy a empezar a pegar ¿Qué te empuja a mostrar esto? Hablando en serio Nos falta respeto Digo ¿Te parece? ¿No es lo suficiente fuerte esto? Mirá que compro todo Sí Sobre todo cuando dicen Bueno, estoy comiendo este plato de comida Sí Y lo filman Pero hoy salió gorrita ¿Y qué carajo me importa? En serio te digo Y arriba ese emoji gorrero Tampoco me sumo tanto Para mí se enamoró Porque mirá Está poniendo cara de galán ahí también Sí Te mira como diciendo Mirá la que acabo de hacer Mirá esta Sí Bueno, la gorra está buena La gorra está buena Está buena porque Se ve que tiene una tela Champions League Pero medio grandota Me gusta un poquito más chica Es medio grandota Mucho Gómez Puma Un poquito más chica Pero está buena igual Y hablando en serio Nunca lo había visto a Fabián con gorrita ¿Cómo es el pelo de él? No, él tiene roma de un pelo ¿Pero cómo es el pelo de él? Negro Negro y fuerte Fuerte Él no quiere usar gorrita Porque el pelo de él Es parecido al de Dani Jiménez Sí Si vos te pones con un pelo así La gorra cuando te lo sacás Te queda todo chato Te queda todo planchado O sea que Tenés que bancar la gorra hasta Tenés que bancar la gorra hasta donde sea A lo mejor es eso Dijo, ya está Hoy no puedo sacarme la gorra Ya, al final no lo puedo, eh Perdón, Fabián Estuvo bueno esto Mil disculpas Ahora sí vamos a cerrar con algo Que acaba de su ser Como decíamos recién Que es esta marcha Muy impulsada por Dalmi Janina ¿Impulsada? No No, no Digo, surge por otro lado Y ellas se suben Claro Ahí está Con Claudia también Y ayer vos decías Para mí termina El desmane Alguien rompe algo Y hubo escaramuza Desmane Mucha gente Muchísima Sí Esto es en el obelisco Obelisco Vamos a ver una parte Bastante difícil de trabajar en estas condiciones Hay muchísima gente Muchísima Hay otra Claudia Uno de los pedidos que se hicieron para esta convocatoria Es que se respetaba Que se respetara el distanciamiento Bien Lo lograron Se puede observar muy claramente Que no está ocurriendo Escuché la canción Pasó Cuando llegaron Decía hace un rato Dalma, Janina ¿Canta Claudia? Eh, no Ahí está Dalma Ahí está Dalma Sí, la veo Dalma La verdad Buena canción Digo Entró justo Matías Morla Sí Bien de cancha, ¿no? Bien de cancha Uh, a Feynman le gusta para vos Sí Diego querido La dos está contigo Ah, a ver Sí No sé Pueden hablar Y si quieren hacerlo Los Esto no lo chequeé Así que lo vemos Bueno ¿Puede Leo? Algo del Diego A ver El Diego tiene miedo Lo cierra a su papá Ahí está No El que no quiera al Diego No quiere a su mamá ¿Cómo? ¿A su papá o a su mamá? A su papá Algo así El que no quiere al Diego No quiere a su mamá Mi mujer no quiere al Diego Pero quiere a su mamá No No lo dicen ahí No la quieren ¿Escuchaste lo que cantaban ahí? A ver Y dale tija, dale, dale tija Mirá, dale tija a su mamá Mirá, Feinman No emite palabras Bueno ¿Escuchaste? Che monona compadre Ah, monona Sí A ver otra Quiero las canciones Jero Mura Ah, hay que arreglar a maradona Volvemos en un ratito Volvemos en un ratito Tenés algún dato que tenga que ver con esta causa Tenemos una cámara que está en vivo En realidad no nosotros Nos subimos a creo que una de Canal Nuevo O algo así ¿Está? ¿Siguen transmitiendo? Ah, ya es de noche Y esto es Es una excusa también para salir a batuquear, ¿no? Cuando te estás batuqueando encima ¿Morla? ¿Qué dice ahí? Morla tu condena Ah, tu condena, claro Y algo más Hay un vendedor ahí Sí, bueno, claro No tenés perdón de Dios Ah, sí, es verdad El vendedor ambulante ¿Tiene algo de maradona para vender? Y quizás Algo Agarra un agua mineral y le pone una etiqueta Agua maradona O agua morla a la puta que te parió Esa se vende más Esa se vende más, sí Sí Pero no se va la gente ahí A ver, tirá La línea de tiempo para atrás Ya que estamos en un vivo Ah A ver Hay mucha gente Sí, obvio Ahí uno vendiendo algo con el remerio maradona ¿Lo ves? Sí, es verdad Ahí se fue El amo maradona Ahí viene Ahí viene, ahí viene ¿Qué vendés? La huitoni, ¿ves? ¿Viste abajo a la derecha? Sí ¿Pero qué tiene? ¿Qué número tiene esa huitoni? Tiene el 20 ¿Sí? La de Ciro Ferrara ¿Qué te pusiste vos? Y ahí está Maradona con la 10 La de Italia 90, ¿es esa? Es verdad Ahora volvé más para atrás Cuando era de día y todo estallaba Ah Está bien Bueno Uh, ¿oí esto? Turco García Llegó el Turco García ¿Es el Turco? Sí Sí, ¿no? Sí, es el Turco O es Pichu Estraneo La que agarramos, ¿eh? No, el Turco García ¿Es el Turco o no? No sé, me parece ¿A quién custodian ahí? Al Turco García Ese de blanco No, no es el Turco García Ah, no ¿Hijita? Harold ¿Es el Harold? Es Harold No, Harold, Harold Pero bueno Siempre gritos en el medio Quilombo Cuando en realidad Era para estar paraditos Y putear a Morla No había mucho más Este Infale, ¿no? Que la sacaba Y la sacaba De ese Charlie Que era el que le ponía La bebida adelante ¿Cómo lo encontrá? Y averigüe en el apellido Yo qué sé Sí Mucha camiseta de Boca Sí, claro Bueno Muchas gracias entonces Mirá, siguen ahí Váyanla Ya está Ya terminó todo Sí Me parece que igual No cambió mucho en la causa Esto ¿No se encaminó? No sé, no, no Morla sigue libre Y parece que Se va a casar con la mujer Anunció ¿Ah, sí? Exactamente 19 y 55 Podemos ir a lo que han mandado Dale Dicen que no hay Que conocer a los ídolos Pero hoy conocí a Machito Y lo amé Sí, la verdad que sí Sí, sí Muy bueno Yo estoy bien No me pasó nada Ahora que cumplí con mi parte Espero que ESPN Me devuelva a mis dos hijos Sanos y Sanos Como corriste heredia Le dicen mandala Mandala Qué bueno Papi No mandes otro tweet Que hoy me mandaron El doble de mandalas Y sí No puede más No Le hagas manos a estas pibitas De tanto pintar mandalas Hemos finalizado Nos vemos mañana Chau 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 Chau